El hip hop real viene por aquí, los polocos de San Pep vienen a fluir De Chiapas, zumba por aquí y por allá, pa' toda chica guapa que se moche con la nacha Ya me ven sentado en mi parque de San Pedro, fumando milenio Donde ganarás Gachinapo si pasa la poli, nada más te llega el hornazo Pero si nos quieren agarrar, lo único que me van a agarrar son las bolas carnal Ni canalas y ni mota van a hallar, porque cuando ellos vengan yo ya regresé Esto es de Polocos de San Pep, jaca el récord, práctico en sí Esto es así, te lo vengo a repetir, ahora sí, 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 sí Siempre nos las van a apelar, en acapella o en freestyle carnal Ahora sí, esto va a tumbar cabrón, porque sabes que viene directo de cañón Estos caballeros, tren pa' ti, lo verdadero de un MC, rutinando y exterminando hasta lograr no hallar basura con perchacas Al chile si te duele yo no me andaré, con mamadas, escape que aquí se ven Esto es como juego de ajedrez, no hay paña, vaya pa' más detener y no perder Rindiendo la huida, después del pago de mi honorario extraordinario Mil largos viajes en mi familia, sonando bien fuerte La razón que soy un hijo de puta con suerte Aunque le cueste mi récord, seguirá sonando para todos lados Tú ya te la sapa, que te la juegas cuando el ritmo te prende más Luego le echas, es my take, ye, 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 los de las calles pa' las calles Rifando como Mona Lisa, riman locas exquisitas que te excitan Un vaso, donde prende, prende ya Un checa, rebanadas frescas, copera cha pa' la vaca que mi rap nunca sacaba cachalica Mi coche a pendeja te limita, no compitas, es que te pica Traigo un nuevo estilo pa' todas las chicas, como siempre los golocos rifan Líricas chidas, que están bien finas, no sé por qué se agüitan Mejor saque el cañardí, ponme el beat, porque este estilo es try Party para ti mami, que no les de pena Vamos, que quiero verlas moviendo nalgas, que aquí no hay falla Mientras otros en sí, hablan y hablan, por este lado nada cala Blue para mi casa, hip hop, vida loca Para la raza, guasa, que pasa, jacalre con mi casa Mejor coperachi, vaya sacando la bacha Checa, desde Chiapas, compa Pute ems сов x8 Chica, desde Chiapas, feneся, paraca sabata ha Que sum cowa, a favor laquipó fete, o salも 165 de염es que Padres en contas, conmigo half o cost 3 ya tu te abîs aansar, imposes, a mayor parte de marco Gracias.